El periódico Acción Empresarial presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. El verdadero espíritu del trabajo utiliza la información, convirtiéndola en conocimiento para satisfacer las necesidades de la comunidad, con ética empresarial, respeto a los ecosistemas y ejercicio de la responsabilidad social. El periódico Acción Empresarial presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves.